Hola a todos, soy Sara Hurtado, vuestra embajadora digital y hoy estamos en Huesca, en la vigésima edición de este Tour Universo Mujer. Nos espera un fin de semana con muchísimas actividades de deporte. ¿Estáis conmigo? Veniros. ¿Qué crees que aporta el Tour Universo Mujer? Pues pienso que este Tour Universo Mujer es muy importante porque ayuda a visualizar otros deportes que son diferentes al fútbol y al básquet, que son los que más predominan en la sociedad y sobre todo para apoderar a las mujeres también a que prueben otros deportes y a disfrutar de la práctica esportiva. Aquí estoy con la gran campeona de la carrera, que no podía ser otra que Eva Rico. Pues ha sido muy emocionante sintiéndome en casa con toda la gente que es mi casa y vamos súper feliz de toda la gente que me iba animando. Pues eso, al fin y al cabo me han visto crecer en esta ciudad y me han visto formarme como deportista y muy feliz de estar contigo. ¿Que los niños tengan contacto con el deporte crees que es algo que pueda ayudar? A ver, Huesca es una ciudad muy deportista, lo que creo que puede ayudar a visibilizar los deportes y sobre todo pues que transmite una serie de valores y que lo que tienen que estar pensando en las primeras etapas es en divertirse y en pasárselo bien. Bueno, llega el momento más triste de todos, que es el de decir adiós a este fin de semana en Huesca. Pero esto no acabó aquí, ya sabéis que el Toro Universo Mujer es mucho más. Nos vemos en redes y nos vemos en la próxima parada. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!